La Fundación para la Lutería Social es una ONG creada con el objetivo de socializar el conocimiento y la práctica de la lotería como una forma de inclusión social y laboral. NINCA y Lutería Social son las marcas registradas desde las que impulsamos y sostenemos diversos programas. Desde nuestra sede principal, ubicada en Gutiérrez, Berazategui, provincia de Buenos Aires, desarrollamos instrumentos musicales con maderas nativas especialmente seleccionadas. El proceso productivo comprende desde el tratamiento del árbol hasta la presentación pública en nuestras propias salas de concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! En todos nuestros instrumentos empleamos tecnología aplicada al proceso productivo, control numérico computarizado, grabadora láser, impresora 3D, entre otras muchas herramientas. Ello no solo nos facilita la optimización de costos y mejorar la calidad de nuestros productos, sino que además nos permite fabricar nuestras propias herramientas y dispositivos exclusivos. En nuestras distintas sedes y talleres itinerantes e intensivos construimos cientos de instrumentos junto a los propios músicos, docentes y estudiantes de lutería que se acercan a compartir la experiencia en Minca. Laboratorio de Lutería Social de Berazategui, Espacio de Lutería Social de Bahía Blanca, Quilmes, Villa Langostura, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Martín son algunos de nuestros destinos habituales. ¡Gracias! 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 CREAMOS DISTINTAS HERRAMIENTAS que nos permiten hacer de la lutería un instrumento para la inclusión. Manual de Lutería Social. Es una publicación que llega gratuitamente a todas las orquestas de nuestro país como una forma de capacitar en la puesta a punto, limpieza y mantenimiento de los instrumentos de arco. Escuela Virtual de Lutería. Más de 150 alumnos forman parte de esta moderna plataforma e-learning, diseñada exclusivamente para la enseñanza y el aprendizaje de la lutería. Durante el ciclo electivo 2020 se dictaron más de 20 talleres de capacitación gratuitas y de especialización arancelados a alumnos de distintos países de habla hispana. Tienda Minca.store. Un espacio comercial que permite el intercambio de productos afines, sin intermediarios ni sobreprecios y con todas las prestaciones de las grandes tiendas virtuales. Multiespacio Cultural. Dos salas propias destinados a eventos culturales que permiten lucir nuestros instrumentos con la alternativa del cielo abierto en el corazón del Parque Pereira Iraola o un auditorio de 100 metros cubiertos especialmente diseñados para conciertos públicos. Banco de Instrumentos. Decenas de instrumentos recibidos en donación ya integran el inventario de nuestra fundación y son entregados en comodato a estudiantes de música que no tienen la posibilidad de acceder a la compra de su primer instrumento. Estas son algunas de las formas a través de las cuales hacemos de la lutería una forma de inclusión social y laboral. Estas son algunas de las personas que permiten lucir nuestros instrumentos Si te SUNAS fully experimentosos использовать que la LCB meila Algarim la LCB meila altitín año.